Pleno deja teclado y ratón. No, de serie no. Tienes que comprar un cacharro aparte. Pues la cosa que de serie debería de dejar. Creo que es donde... Está la gracia. MNK es mouse and keyboard. Plan teclado y ratón. Es la abreviatura. Buf, ni un drone roto. No me gusta esto. Ya hay uno. Mal día para ser roamer. F***. ¡Ey! Esta es mi ángulo, Oryx. Fuera de ahí. Te he visto a un chino haciéndolo y se ha hecho virar en TikTok. No me ha buspado eso, eh. Qué puto malo soy, colega. Podría haber matado al thermite. ¿Es de blue? Muerto. Voy a quemar. Joder. Uh. She's on side. Sí. Muerta. Muerto. Ah, está abierto porque no está sin reforzar. Sí, estaba reforzando el Oryx y de penta dejaba de reforzar al autista. No le he dado. Muy bien, sí. Bueno, es correcto. Bueno, pues... Mainsters, Mainsters. Mainsters. Voy, yo cierro aquí, que ya que no lo hace el equipo Cuidado, está dentro del punto A ti, está aquí Van a make noise The wild drop Como no se lo haga, lo mato Pues casi, se la pega al otro Creí que estaba en el plant Se me ha ido la vez Ya vienen Que no te suban a zubres, no? Si Ventana de cristales Bueno, no se como llama esto Un drone por aquí, lo rompo Muerto el de cristales Que peligroso ¿Doc tocada? Creo que injure Tengo uno Tengo dos, tengo dos ¿Ha entrado? Ay, me mató Me venido arriba ¿Ha entrado o no? Si Otro, otro, otro Un raid en universidad, pero para Miguel siempre se puede hacer un espacio. Otro, otro, te pusé, te pusé, te pusé, te pusé. Te pusé, te pusé. Te pusé. Lo he. Lo he. Pero bueno, más o menos controlando. También es verdad que en PC es más fácil controlar el recoil. ¿Por dónde vendrán los golosos estos? Vale, van a punto directos. ¿Estás oxein? Main, 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 main. Plantando. Guau, me mata este. Se han metido. Es que hemos cambiado a bar y no me había dado cuenta, tío. No, le he fallado lo infallable ahí, hombre. Es que yo también estoy mega hiper acostumbrado a jugar 5K. Ya, tío. Se me hace todo raro porque aquí yo siempre ataco atrás. Pues vamos atrás, eh. Si estás más cómodo, vamos para atrás. Ay, no fue tarde. Eh, no, no. Vamos adelante. Pero estoy cómodo porque juego cal y... Todo tirado. Lo bueno es que soy mutuo terreno yo para este juego. La comando con la 2.0 y el cañón largo ya me habéis dicho que está majo. El capitão está droneando y no dice ni muu. Blue stairs, tío. Llave está en blue stairs. Si le hacéis ruido, le subo, eh. Vale. Está disparándose conmigo desde el hermanito. Más ruido. De haber muerto. Vale. Vale. Pues me voy para abajo, eh. A Solis abajo. Tengo uno. Sí, en... Pilar. Vale. Solis está en la derecha. Tal vez puja a la derecha. Solo uno a la derecha. Pues vamos para allá. Vale. Vale. Solis muertas. Piano, piano, piano. Piano, sí. Vale, bueno. Buen año. Good job. ¿Dónde estaba la Solis? Estaba en la derecha justo. Ahí roto la derecha y estaba ahí. O sea que no sé por qué coña me ha subido, pero eso está ahí. A ver. Es que es un láser, eh. La IQ es... Sí. Va muy bien. Va muy bien. Que peligrosa, eh. Mira. A ver si mi chat se sabe. Este truquito Aterrápela aquí Piqueas así Y si hay una en top blue Le podéis quitar la cabeza Mega fácil ¿Eso de hecho era una cabeza? No Sí, sí, es una cabeza eso Le he roto los alamers al ya Para que se tenga que preocupar ¿Veis? Es que va muy bien ¿Dónde estaba ese tío? Eso es el de top blue Es que hay un ángulo para matarlo La hace a mí en librería ¿Pueden hablar los tiris, tío? Nada, me sacan ¿Cómo puedo jugar contigo? Con sub, Pablo Taponazo Es que ese ángulo es delictivo No se lo sabe casi nadie, además Vamos, yo no se lo he visto hacer a nadie Porque parece como que no hay ángulo Pero sí que lo hay Vaya Top blue es Donde estaba jugando yo con el bandit La ronda que me ha dicho V de Cúberme aquí Ahí encima Según se ve las escaleras de azul Las escaleras que hay aquí Pues La puerta de biblioteca y todo eso Quiero meterme por abajo, oye ¿Qué estás haciendo tú? Pues Dudar Creo que voy a entrar por abajo Y le voy a abrir la pared lateral Hay que llevar balances Hay que llevar balances Vaya Sí Me dejan que han muerto Vale, a ver Vamos a separar ahí Cos Vale, 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 vale Bueno, yo estoy dentro de la bomba Pero me ha entrado una Valkiria Como no se muere Se queda injured Se sale por abajo Vuelve Se va a parar Está en la doble de cocina Easy kill Por pin 1 más o menos Sigue ahí Se va hacia escarreras main Sube a escarreras main No veo nada Ha debido de subir por ahí Lo que te dice Tendrías que haber plantado la ventana No Qué buena V tío Madre mía Claramente no tendrías que haber plantado la ventana Olé Le fallas a dos Capcans Pero le aciertas ¿Has visto? No, lo he roto en la bajo de la espina En el medio lo he roto Igual Yo dejo el récord que a trabajo Y no, no ha funcionado No, lo he roto en la crib ¿Van? Tendrías que haber plantado la ventana Pondome Más